¡Gracias por ver el video! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nunco! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va, ven! ¡Empezamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Está acá el tío donde salgo yo! ¡Vamos! ¡Malo su delito, ¡malo su delito! ¡Sube, sube! ¡Miente de él! ¡Aquí, papi! ¡Aquí, papi! ¡Aquí, papi! Ahí no más, se me muere. ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Buen lucha, bolón! ¡Buen lucha, bolón! ¡Buen lucha, bolón! ¡Dale! ¡Buen lucha, bolón! ¡Buen lucha, bolón! ¡Buen lucha! ¡Buen lucha, bolón! ¡Aquí Max. Abelepalo, ¡buen lucha! ¡Buen lucha, ole! ¡Papá! ¡Buen lucha, ole! ¡Bien lucha! ¡Papá! ¡Valen, güey! ¡Buen lucha, besa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba el Trending! ¡Está bien, está bien! ¡Vale! ¡Cállate para acá! ¡Eso! ¡Cállate para acá! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Avisa el bloqueo! ¡Baja, baja, baja! ¡Muy bien la defensa! ¡Muy bien! ¡Espues la acalmamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, esto! ¡Aquíate con la capa! ¡Baja, no! ¡Aquíate con la capa! ¡Baja! ¡Felicidades! ¡Vale, aline! ¡Aquíate! ¡Aquíate! ¡Si! ¡Dale, dale! ¡Sino! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Sigue, sigue, sigue. ¡Fuera! 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 ¡Bien! Ahí está enfadado recibiendo la pelota. ¡Fuera! ¡Fuera arriba, Stanley! ¡Va! ¡Va! ¡The persegue, dale! ¡Arriba, espérate! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, espérate! ¡Arriba, espérate! ¡Arriba, espérate! ¡Gol! ¡Venga Chorro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquilíbete no puede ser! ¡Venga Chorro! ¡Arriba el segundo! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a la defensa! ¡Adiós, abrazo! ¡Tres! ¡Fuera, Romita! ¡Vamos a la defensa! ¡Vamos a la defensa! ¡Vamos, abrazo! ¡Fuera, Romita! ¡Vamos! ¡Vamos, vuelve! ¡Vamos, vuelve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vuelve! ¡Vamos, vuelve! ¡Vamos! Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aguanta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Caciencias, con ciencia, Carmen! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! El Churro, una más y no juegan más. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale continuidad! ¡Dale continuidad, señalón! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ay, vamos al centro de la cancha! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Estamos inesperados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a un lado! ¡Vamos a un lado! ¡Vamos, vamos! ¡Iquierda, izquierda! ¡Vale, pucate, no vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué pasa? Si es rápido. ¿Vas a caer por acá? ¿Vas a caer dos minutos? Ahí estamos. ¿Viste? 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 No sé si me van... ¡Oh! 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 no vamos a correr, palo, vamos a correr y dí, casita arriba y te lo he, y te lo he, y te lo he, y te lo he, y te lo he y te lo he, y te lo he, y te lo he ¡Sigue! ¡Callamos! ¡Callamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Déjalo ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Los que te den las puntas! ¡Vamos, esa! ¡Vaya te ganas! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Vota la rodilla! ¡Diti! ¡Dale, dale! Sigue, 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 sigue. 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 Sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. 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 Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. 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 Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. ¡Fuego! 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 ¡Bien! 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 ¡Shabria! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós!